Bien, vamos a continuar con este tema y agradecemos en este momento la participación del oficial Pablo Castillo. Él es director de la Oficina de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil, Oficial Castillo. ¿Cómo es de importante la reacción de la Policía Nacional Civil ante estos atentados de delincuentes que vienen a desafiar no solo a las autoridades, sino de una manera descarada a la sociedad en general? ¿Qué está haciendo la Policía Nacional Civil para contrarrestar estos atentados? Me imagino, para empezar, alerta máxima a todo el personal. Buenas noches una vez más, lo escuchamos. Gracias, Alan. Muy buenas noches. Efectivamente, como lo han mencionado, la Policía Nacional Civil en estos momentos está en alerta por estos atentados que han ocurrido ante la población guatemalteca y ante también las fuerzas de seguridad. En este orden de ideas, la Policía Nacional Civil sigue con la firme convicción de utilizar la fuerza que sea necesaria para proteger a todos los ciudadanos guatemaltecos, a los ciudadanos honestos y trabajadores y también poder frenar esos ataques en contra de las fuerzas de seguridad que día con día están realizando estos individuos por las capturas y todos los operativos de investigación criminal y de inteligencia policial que se han realizado con estos cuatro operativos grandes que se han hecho durante este año que dejan el caldo de más de 800 personas capturadas por el delito de extorsión y más de 64 estructuras criminales desarticuladas por este delito. Castillo, es evidente que se trata de una reacción de los grupos delincuenciales por el buen trabajo y buen desempeño de parte de las fuerzas de seguridad. Hablemos de cifras. Lamentablemente, si bien es cierto, el policía sabe que su vida está expuesta, nadie quiere morir en combate, pero algunos oficiales han fallecido en cumplimiento de su deber en lo que va del presente año. Sí, efectivamente, Alan, hay varios agentes que han ofrendado su vida para poder salvaguardar la vida de los ciudadanos guatemaltecos y cumplir con su deber y esto es un riesgo que todos los policías nacionales civiles estamos dispuestos a correr en cualquier momento ya que se nos sea requerido el defender a un ciudadano aún a costa de la vida y es así como valientes héroes de la Policía Nacional Civil, hombres y mujeres han fallecido en este año 2017, 27 personas en total, 26 hombres y una mujer de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica que fue víctima de esos atentados el 23 de marzo de este año. En total, 27 héroes, valientes hombres y mujeres que han ofrendado su vida cumpliendo con su deber, Alan. Oficial Castillo, ¿cuáles son las órdenes en específico de parte de las altas autoridades de la Policía Nacional Civil para combatir a estos delincuentes? Sabemos que si bien es cierto, deben garantizar la seguridad en los 22 departamentos para ser específicos, en las últimas horas y las últimas semanas el municipio de Misco se ha convertido en uno de los más conflictivos. Efectivamente, Alan, hay varios estudios que se realizan a través de cada comisaría territorial y es así como se han emanado diferentes planes de acción, tanto de prevención del delito como de acercamiento a la comunidad, así como de investigación criminal y de reacción. En ese orden también se ha hecho los días miércoles a través del Distrito Central se ha dirigido la operatividad de la Policía Nacional Civil a poder llegar a las comunidades a dar los números de teléfono para generar la denuncia, que es el tema más oportuno en el que la sociedad guatemalteca puede ayudar a la Policía Nacional Civil a combatir la delincuencia común y organizada. Además de eso, también se han hecho operativos de control vehicular, registro de personas, identificación de las mismas y también de patrullajes en las principales rutas que tienen atentados o también denuncias de extorsión y que trabajan de la mano con la Policía. Solo este fin de semana se ha combatido directamente en allanamientos y se han logrado capturas muy importantes para la Policía. En el departamento de Chimaltenango se captura a alias El Guay, que es el cabecilla de la Mara Salvatrucha a nivel nacional y que era también el que dirigía la clica central del Loco Salvatrucha en Chimaltenango y que se les indica de varias muertes de personas víctimas de extorsión. Un total de 12 detenidos de esta Mara Salvatrucha durante el fin de semana y un total de 19 adultos y 16 menores detenidos de la Mara 18. Se incautaron 7 granadas de fragmentación, 2 fusiles de asalto, 2 carabinas, 3 subametralladoras, además de 12 pistolas y 9 revólveres que salieron de manos de estos delincuentes que eran utilizados en contra de la población guatemalteca y de las fuerzas de seguridad. Bien, oficial Castillo, finalizamos el contacto con usted dándole 20 segundos más para hablar de la manera en que los guatemaltecos nos podemos comunicar con la Policía Nacional Civil. Existen varias formas en la actualidad, pero sobre todo la garantía de la Policía Nacional Civil que efectivamente si vamos a denunciar esta información no va a ser pública y no nos va a traer problemas más adelante. Sí, gracias Alan. La denuncia es la herramienta más importante de colaboración entre la ciudadanía guatemalteca y la Policía Nacional Civil. Para eso la Policía ha abierto diferentes canales de información para hacer más práctica y más fácil la denuncia día con día. Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales PNC de Guatemala o arroba PNC de Guatemala en Twitter. También al teléfono 110 de emergencias de la Policía Nacional Civil. Si usted desea hacer su denuncia de carácter anónimo puede llamar al teléfono 1561 de Cuéntaselo a Valdemar. Si usted es víctima de extorsión puede llamar al teléfono 1574 de la línea de extorsiones o al 1577 para denunciar a alguna persona que cometa delitos relativos al narcotráfico. Excelente. El oficial Pablo Castillo, él es director de la Oficina de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil. ¡Gracias!